Hola que tal amigos como están bienvenidos al canal de sonido talacha tv les damos la más cordial bienvenida y les hacemos la más cordial invitación a que vengan al tianguis de autos el bordo que está ubicado aquí en la avenida a bordo de Sochaca entre avenida Nezahualcoyo y avenida Rivapalacio bien amigos pues los dejamos con este vídeo que va a estar muy bueno esta es una segunda parte de lo que son los vehículos que valen por menos de 50 mil pesos bien amigos que los dejamos con estas imágenes y 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 dale seguimos con ustedes que tal amigos pues aquí está el agasajo de los bochos échenle un ojito a este bocho 96 27 mil 999 aquí he encontrado dos tres bochitos amigos y para que le echen un ojito recuerden que los bochos están subiendo demasiado carros y camionetas de menos de 30 mil pesos amigos el día de hoy en este vídeo vamos a seguir subiendo videos de camionetas familiares pick up y todo lo que encontremos en este video y 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 Echenle un ojito, ahora sí que se ve todavía lustrosito el carrito, le echaron su pulidita, su cariñito ahí para que ustedes se lancen al tianguis. Este carrito es de menos de 50 amigos, echenle un ojito a los interiores para que ustedes lo vean, sale amigos aquí en el tianguis de autos el bordo. Vamos a seguir grabando más carritos y camionetas de menos de 50 mil, gracias viejo. Pues mis amigos, yo que más quisiera conseguirle el teléfono de todos los carros, pero la verdad es que mucha gente luego no está amigos, les echamos las tomas, pero luego mucha gente no está para darme los teléfonos. Pero se pueden lanzar aquí al tianguis de autos el bordo, seguimos con ustedes amigos. ¿Qué tal amigos? Pues aquí nos encontramos para ustedes este carrito, que es un Matiz 2013, piden 49 mil 800, excelente manejo, posible cambio. Trae un permiso, yo creo que hay que reemplacarlo, pero ahorita le preguntamos al dueño. Trae un permiso de, pues yo creo para circular amigos, y ahí está, ahí echenle un ojito, está muy enterito el carro amigos, se ve muy coquetito, está enllantado. Vamos a echarle un ojito al interior, wow, miren nomás, que bonito amigos, estos interiores están bonitos. Ta, 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 viene el carrito aquí. Y pues, lógicamente estos detalles siempre se les hacen a los carros de uso amigos, pero la verdad es que para menos de 50 mil pesos el carro está bien. ¿Este qué pagos tiene viejo? Ta, ta, pagado con su baja. Ah, o sea que trae baja actual de placas. Sí. Sale pues, miren amigos, ahí echenle un ojito, esos asientos se ven bonitos, y son carritos muy rendidores de gasolina. Sale, está ahí, le van a abrir el cofre rápidamente para que ustedes le echen un ojito. Ahí para que lo vean el motorcito, cómo se ve, aquí rápidamente, miren, wow, échenle un ojito, eh. Ahí para que se lancen aquí al tingui, ese otro es el borro. Sale viejón, gracias. Déjame echarle un ojito a este Zuru, que piden 46 mil pesos, modelo 2010, todo pagado, excelente manejo. Compare, 46 mil 800 pesos amigos, ahorita les voy a investigar el teléfono de estos dos carros. Por si ustedes quieren venir a hacer trato, a revisar, ya saben que aquí está la policía ministerial para revisar los vehículos. Para que ustedes se vayan contentos de lo que van a comprar amigos, son carritos con detalles de menos de 50 mil. Ya saben que, pues son carritos con detallitos. Oye viejón, ¿qué número tienes? 55, 26, 97, 58, 88. Ahí para el Zuru y para el Matiz, ¿sale? Sale viejón, gracias, eh, gracias. Gracias viejón. Bien amigos, vamos a seguir. Sale amigos, ahí por los que pidieron, Renault Plio, está este 2008, que piden 44 mil, es estándar. La tenencia 2017 es para reemplacar, se ve el carrito bien, el carrito todavía se ve con buena línea, todavía se ve listo para que lo anden trayendo para arriba y para abajo amigos. Lógicamente tiene algunos detallitos estéticos, pero pues ya saben que si quieren un carro impecable de estos, pues ya están más arriba de 60 baros, ¿no? Este es de cuatro puertitas, vamos a ver los interiores, está aquí en el tianguis de autos, el bordo. Sus interiores se ven todavía bien amigos, se ven conservaditos, su cielo se ve bien. Ah, para que le echen un ojito amigos y se lancen aquí al tianguis de autos, el bordo. Ahí para los que pidieron Renault Plios. Sale amigos, seguimos adelante con todos ustedes, con más carros de menos de 50 baros. Déjame grabarlo. Bueno, miren amigos, nos encontramos este Daxuncito, este es un, este es un Samurai, es el famoso Samurai. Este trae el motor 1.6, el de Daxuncito, ¿verdad? El Daxuncito. Miren amigos, échenle un ojito, 25 mil baros amigos. Vean nada más que bonito, es 83, factura original, estándar cuatro cilindros, es una camionetita clásica. Esta es la famosísima Samurai. Ahí para que le echen un ojito, miren que bonita está, ¿eh? La verdad es que para el precio de 25 mil pesos amigos, pues es un regalito, ¿no amigos? Siren, vean sus interiores, qué bonito están amigos. Tan solo ese tablerito mínimo vale como 10 mil pesos, el tablero que alguien lo quiera para un coleccionista amigos. Ese volantito mínimo unos 2 mil pesos, si estamos hablando por partes. Y este tablero lo incorporaron en varios Daxun amigos. Ahí para que le echen un ojito, vean esa cajuelita, qué bonita está amigos. Vean nada más qué bonito carrito nos encontramos. Miren amigos, nos encontramos este Platina modelo 2006, 27 mil, es estándar, excelente manejo, factura original. Ahí para que le echen un ojito, vean, 27 mil pesos, quieren por él. Ahí para los que pidieron Platina amigos. Vamos a darle una recorrida. Buenas tardes, no se preocupe, así de lleno. Hay para que le echen un ojito amigos. El precio amigos está bastante accesible, 27 baritos. Y vean nada más esos interiores también que están muy bonitos. Hay para los que pidieron Platina y Renault Clio. Ahí está Platina, ya les firmé el Renault Clio. También los encuentran aquí en el tianguis de autos, el bordo. Para que ustedes se lancen aquí al tianguis de autos. Miren amigos, ahí para que le echen un ojito. Sale amigos, ahorita les vamos a investigar el número de teléfono de este Platina. Pero también queremos hacerle mención de que como son camionetas y carros de menos de 50. Tienen esta Venture que piden 26 mil pesos. Es modelo 97 con todo pagado amigos. Ahí para que le echen un ojito amigos, para que ustedes la detallen. También le terminen de arreglar sus detallitos que tiene. La verdad es que también para el precio está muy bonita la camioneta. Chequen esos interiores que bonitos están. Están muy amplias amigos, son camionetas muy amplias y muy cómodas. Sale, pues vamos a pedirle el teléfono mi amigo. Para que nos facilite su teléfono. ¿Qué teléfono tiene que ver? 56. ¿No permite? Ah, pues se lo dejamos aquí. Le dejamos la tarjeta, miren amigos. Aquí tienen el número de teléfono. Por si alguien se quiere comunicar con estas dos. Con estos dos carros que acabamos de ver de menos de 50. Gracias, eh. Saludos. Gracias, gracias. Gracias igualmente. Y bien amigos, aquí tenemos esta camioneta Explore. 29 mil 500. Es modelo 94. Se ve de su exterior. Se ve muy bien su lámina amigos. Tiene algunos detalles estéticos. Pero se ve bien. Tiene seis cilindros, dirección hidráulica, vestiduras en piel, quemacocos, opagado, estéreo, rines, eléctrica, excelente manejo. Esta es la límite amigos. Tiene algunos detallitos, pero la verdad es que para el precio se me hace, se me hace bien, buena camioneta amigos. Para aquellos que no cuenten con un presupuesto de más de 30 mil pesos, esto es lo que andas buscando. Chequen ahí ese quemacocos. Trae su estéreo, su automática. Estas vienen amplias amigos, son camionetas amplias con grande cajuela. Vamos a ir con mi amigo. A ver, dame tu teléfono viejón. ¿Qué número tienes de teléfono para quien le interese la camioneta? Sí, 56, 21, 19, 83, 64. Para la camioneta Explore. Sale viejón, gracias. Gracias viejón, gracias. Miren amigos, nos encontramos este Stratus modelo 2004, que piden únicamente 37 mil pesos. Es estándar de 5 velocidades, cualquier prueba, todo pagado 2021, buen manejo, 4 cilindros amigos. Chequenlo, ya trae plaquitas de las nuevas, ya no tienes que reemplacarlo. Ahí ustedes, para que lo vean amigos, trae sus rinecitos, trae frenos de disco en las cuatro ruedas amigos, no son de tambor. Chequen esos interiores amigos, lo mejor de este carrito es que es estándar amigos. Vean ese tablerote que bonito está y es eléctrico. Sale, ahí para que le echen un ojito amigos. Ahí por si a alguien le interesa este carrito, aquí está en el tianguis de autos el bordo. ¿Quieres dejar algún teléfono viejón? ¿Qué número es viejo? Es este, 55, 80, 15, 56, 93. ¿Y todavía el precio es a tratar viejo? Todavía. Eso es todo, y si lo ven a través del canal de Sonido Talacha TV, ¿todavía hay descuento? Ah, claro que sí. Así es de que digan amigos que lo vieron en el canal de Sonido Talacha TV, ¿eh? Sale de son, gracias. Sale, gracias a ti. Miren amigos, por ahí para los que me encargaron platina, está este 2007, es estándar todo pagado, factura original, 41,000 pesitos amigos. Hay para que le echen un ojito amigos. Este, ya ahorita les investigo el número de teléfono por si alguien quiere ponerse en contacto para que le den mayores informes y puedan arreglar algo del precio. El carro se ve con mínimos detalles, nada que no se pueda arreglar, pero simplemente nosotros pues les llevamos hasta las pantallas de sus teléfonos o de sus computadoras el precio de los carros en el tianguis de autos. Si a alguien le interesa, ¿qué número tiene viejo? 55, 24, 44, 44, 00, 38. ¿Precioso a tratar? Un poquito. Sale viejo, gracias, ¿eh? No de casa. Gracias. Miren amigos, aquí me encontré otra caravan modelo 99, 37,900, título y pedimento. Este, tiene todo pagado yo creo porque trae placas de las nuevas. Vean nada más qué bonita está amigos. Ahorita les doy un tour por los interiores. Oigan, está bien entera esta camioneta amigos. Pueden venir a checarla sin ningún compromiso. Pueden venir a probarla. Hacerle su revisión mecánica, su revisión legal amigos. Si no les gusta, no hay ningún problema. Aquí no es, como dicen, aquí no hay ningún compromiso. Ustedes vienen venir a ver algún tipo de vehículos. Este, ahorita déjenme preguntar el número de nuevo. De esa camioneta. ¿Me das tu número de nuevo viejo para la Voyager? Este, igual, mínimo. Bueno, sí. ¿Qué número es? 55, 44, 23, 41, 51. El de la Voyager. ¡Hala viejón! Gracias. Gracias. Bien amigos, vean la chulada que me acabo de encontrar. Esta Honda 99. Título y pedimento original 2020. Piden 48 baros amigos. Miren. Échenle un ojito amigos. Está bien bonita esta camioneta. 48 mil pesitos amigos. Son menos de 50 mil baros. Vean. Está bien bonita esta camioneta amigos. Estas camionetas, yo me acuerdo cuando las andaba buscando amigos. Costaban hasta 120 mil, 130 mil pesos. Miren, está bien enterita amigos. Menos de 50 mil pesitos amigos. Hay para que le echen un ojito. Y vengan a revisarla aquí al Tianguis de Autos El Bordo. Déjenme investigarles el número de teléfono. ¿A qué? De la Honda. 5701. ¿5701? 22, 22. 22, 22. Ahí para la Honda. ¿Todavía el precio es a tratar viejo? Se trata. Órale pues. Sale viejones. Aprovecha, aprovecha. Vale. Miren amigos. Pues aquí nos encontramos algunos carritos baratitos. Como este Spirit. 19 mil pesos aquí en el Tianguis de Autos El Bordo. Hay para que le echen un ojito. Pagos 2019. Excelente manejo amigos. Hay para que le echen un ojito. Ustedes miren que grande está este carrito. Se ve que está bien cómodo. Para que ustedes se lancen aquí en el Tianguis de Autos El Bordo. No nada más hay carros modernos y de buen modelo. Sino que también van a encontrar carros en el Tianguis. Para su presupuesto. También está este Jetta de 22 mil pesos. Todo pagado 2019. Hay para que le echen un ojo también. Este Jetta A3. Hay para que le echen un ojito. Ahí mis amigos. Para que se lancen aquí al Tianguis de Autos El Bordo. Sale. Ahí echenle un ojito. Miren amigos. Este Jetta se ve bien. Lo más buscado a 22 mil pesos amigos. La verdad es que más piden por 22 mil pesos. Chequen esos interiores amigos. Estos carros. No sé por qué se conservaron bastante de los interiores. Yo creo por la materia prima que sí le invertían. Hay para que le echen un ojo. Aquí también tenemos este Golf 95. Tiene todo pagado. Hay para que le echen 26 mil. Modelo 95 factura de seguros. Todo pagado. Baja de placas. Permiso para circular. Ya vieron. 26 mil pesos esta Golf A3. Hay para que ustedes la vayan restaurando amigos. Para que le vayan echando una restauradita. Y se lancen aquí al Tianguis de Autos El Bordo. Ahí vean que bonita está. La verdad es que. Pues que más quieren por 26 mil pesos amigos. Estos son carros que dan garantía de que la gente las quiere mucho. Y las restauran con poco dinero. También tenemos este Ford K2003. Factura de empresa. Piden 28 mil. Todo pagado. Excelente manejo. Este creo que sí tiene todo pagado. Porque trae placas de las nuevas. Piden 28 mil pesitos. ¿Editado? ¿Lo vas a editar? ¿Editado? Hay para que le echen un ojito amigos. Miren. Está enllantadito el carro. Trae sus rines. Trae creo. Sus rinecitos. De aluminio. Ahí chequen el interior amigos. Pero la verdad es que para menos de 30 mil pesos. Ya ustedes todavía pueden regatear un poco aquí en el Tianguis de Autos El Bordo. Aquí encontramos otra camioneta de menos de 50 mil. Que es una. Una Safari 93. Piden 28 mil baros. Documentos originales. Todo pagado. Verificada. No. Pues esta sí está. Está. Está a precio. Miren nomás. Esta camioneta está. Esta camioneta está buena. Para aquellos comerciantes que son vendedores del Tianguis. Para que se vayan con su merquita. A trabajar. Sale. Vamos a abrirla tantito. Porque vean de adentro. Miren amigos. Órale. Vean esos asientos. Ahorita vamos a ver. ¿Quieres dejar algún telegono viejo? ¿Quieres dejar algún número? Sí. ¿Qué número es? 55, 64, 16, 52, 91. Otra vez viejo. 55, 64, 16, 52, 91. Para el K. Para la Golf. Para el Jetta. Para la Safari. ¿Qué otro tienes? Para el Chevy. Para el Chevy. S42 baros. Ahorita voy a echarle unas tomitas. ¿Algún saludo que quieras mandar viejo? Saludos a la mamá del Pepito. Y me suman las cejas. Órale. Órale. Vamos, hija. Sí. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esos saludos estilo Alfredo Adame? Déjenme grabar aquí el Chevy. Chale. Yo pensé que estaba el Alfredo Adame ahí, ¿no? Ja, ja. Miren, 42 baros. 2007. El número de teléfono que les acaban de dejar es para este carro, ¿sale? De menos de 50 baros, ¿verdad? Ya te dejo una camiseta ahí. Para que lo vean. Vamos a abrirle aquí para que vean el... Miren. ¿Ya vieron? Los interiores están bien. Y pues pueden encontrar aquí gran variedad de autos, amigos. Miren. Ahí va pasando un matiz. No se ve el precio, pero... Pues si quieren aquí lanzarse del Tenguis de Autos El Bordo. Aquí los espera con los brazos abiertos. Hay revisión vehicular, amigos. Hay baños. Aquí a los alrededores. Ahí donde se pueden venir a comer, amigos. Está en el Estado de México. En Ciudad Nezahualcoyo, amigos. Es avenida a bordo de Sochaca. Entre avenida Nezahualcoyo y avenida Rivapalacio. Bien, amigos. Pues vamos a seguir ahorita con ustedes adelante. Vamos a ver qué más grabamos el día de hoy para ustedes, amigos. Los seguidores. Amigos, seguimos aquí en el bordo de Sochaca, amigos. Ya llevamos todo el día grabando para ustedes. Déjame los comentarios, las sugerencias, amigos. De qué te gustaría que grabáramos. Qué carros te gustaría saber los precios. Déjame en los comentarios. Qué tianguis te gustaría que visitáramos, amigos. Danos unas sugerencias. Colabora con nosotros. Hay opina aquí en la parte de abajo en la caja de comentarios. Para que nosotros leemos todos los comentarios. Y también aparte, no se me desesperen. Siempre contestamos a toda la gente que nos está mandando comentarios. Pero es que a veces tenemos demasiados comentarios que no podemos atenderlos al instante. Así es de que déjame aquí en la parte de abajo qué te gustaría que grabáramos para ti. Qué tianguis de autos. Qué autos. Y qué... Qué otros lugares tienes tú que sepas para ir a grabar. Gracias. Pues bien, mis amigos. Aquí nosotros terminamos este video de lo que fueron los autos de menos de 50 mil pesos, amigos. Este... Pero no puedo resistirme a grabar estos que están aquí, miren. 42 la Renault 2005-42. Esta 37 Voyager. Perdón, amigos. Ya iba a terminar el video. Pero, miren, me encontré estas. Hay para que se lanzen al tianguis de autos el bordo. Ahí, amigos. Estos carritos están ubicados aquí en la avenida... En la avenida Rivapalacio. Y el bordo de Xochaca. Ahí por si quieren venir a checarlos, amigos. Ahí pausen el video para que vean las características de los autos. Y de las camionetas. Ahí pausenle, amigos. Para que ustedes vean el precio, los datos. Y se lancen aquí al tianguis. Gracias. Miren, amigos. Sale, amigos. Vente para acá. Y con eso, amigos, nosotros concluimos lo que fue el video de los autos y camionetas por menos de 50 mil pesos. Bien, amigos. Pues, recuerda que vamos a dejar mis redes sociales aquí en la parte de abajo. No olvides suscribirte. Es totalmente gratis. Activar la campanita de notificaciones para que te lleguen todos mis videos a tiempo cada que subamos alguno. No olvides regalarme tu like, compartir el video. Y nos estamos viendo en otro próximo video de... Sonido Talacha TV. Adiós, amigos. Recuerda seguirme en Tiktok, Facebook, Twitter. Adiós. 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 Adiós.